AJ Pensa ¿Por qué contigo yo ya escuché? Ahora mi corazón está sin ti ¿Por qué contigo yo ya escuché? ¿Por qué contigo yo ya escuché? ¿Por qué contigo yo? ¿Por qué contigo yo ya escuché? Ahora mi corazón está sin ti ¿Por qué contigo yo? ¿Por qué contigo? ¿Por qué contigo yo? ¿Por qué contigo yo? ¿Por qué contigo yo ya escuché? ¿Por qué contigo yo ya escuché? ¿Por qué contigo yo ya escuché? ¿Por qué contigo yo? ¿Por qué contigo yo ya escuché? ¿Por qué contigo yo ya escuché? ¿Por qué contigo yo? ¿Por qué contigo yo ya escuché? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video